¿Sabías que algunos puntos negros que tienes en la nariz no son espinillas negras? ¿Y sabías que estriparlos para quitarlos no es para nada útil? Bueno, si quieres descubrir qué son realmente y cómo tratarlos de manera efectiva, sigue viendo este video. Hoy te revelaré todo lo que necesitas saber sobre esas molestas lesiones en la nariz y cómo deshacerte de ellas de una vez por todas, así que no te lo pierdas. Y para que no te pierdas más contenido valioso como este, no olvides suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Imagina que tu piel es como un vecindario lleno de pequeñas casitas llamadas folículos pilosos y cada casita tiene una pequeña fábrica de sebo llamada glándula sebácea. Estas fábricas producen aceite o sebo que es como el protector natural de la piel. Este sebo viaja a través de un pequeño tubito llamado folículo hasta llegar a la superficie de la piel donde lo necesitas para mantenerla saludable y brillante. El exceso de producción de este sebo o en caso que no se limpia adecuadamente la piel hace que estos tubitos se llenen un poco más de la cuenta y esto es lo que conocemos como filamentos sebáceos. Son como pequeñas acumulaciones de sebo y células muertas en los folículos pilosos y suelen concentrarse en lugares como la nariz, la frente, el mentón, donde hay más fábricas de sebo. Los filamentos sebáceos no son necesariamente un problema, pero cuando se vuelven más visibles pueden confundirse con los puntos negros o espinillas. Sin embargo, los puntos negros son un poco diferentes ya que los folículos se obstruyen completamente con sebo y células muertas, pero luego se oscurecen con el tiempo por la oxidación del sebo y el pigmento de la piel y por esta razón las llamamos puntos negros. La gran diferencia entre los filamentos sebáceos y los puntos negros es que los filamentos son pequeñas elevaciones, mientras que los puntos negros son más grandes, oscuros y elevados. Los filamentos sebáceos se encuentran generalmente en la frente, la nariz o el mentón y son solo parte del proceso natural de tu piel para mantenerse saludable, mientras que los puntos negros pueden aparecer en la cara, el pecho, la espalda, los brazos e incluso el abdomen. Los filamentos sebáceos no necesitan ser eliminados, ya que son estructuras normales que desempeñan un papel importante en la piel y esto solo se realiza con una finalidad estética. Además, retirarlas es inútil ya que se volverán a formar y la mejor solución es hacerlas menos notorias. Por lo tanto, la mejor manera para tratarlos es corregir la causa que está haciendo que se vuelvan tan notorios. Ahora les contaré cuál sería la mejor manera de eliminarlos. Mientras que los puntos negros no son normales y en este caso es importante realizar un tratamiento médico asociado al uso de productos tópicos. Así que si ya sabes cuál de estas lesiones tienes, cuéntame aquí abajo en los comentarios si sufres de filamentos sebáceos o de puntos negros. Me encantaría saber si aprendiste la diferencia. Ahora que ya sabes la diferencia entre los filamentos sebáceos y los puntos negros, te estarás preguntando qué debemos hacer. Y para esto, lo primero que debemos hacer es eliminar el exceso de sebo y la capa de células muertas para limpiar los poros y una de las mejores opciones es el ácido salicílico debido a que penetra dentro del poro y genera una limpieza profunda, eliminando el sebo de los folículos y por lo cual es un sebo regulador. Además, exfolia la capa superficial de la piel o la capa de células muertas que contribuyen a taponar los poros. La idea es utilizar un limpiador que contenga ácido salicílico para lavar el rostro en la mañana y en la noche. Así como utilizarlo en nuestra rutina facial en forma de suero o crema. La frecuencia en que debemos aplicarlo dependerá de la cantidad de grasa que produce tu piel y da la sensibilidad que se puede presentar. Los retinoides como el adapaleno, el retinaldehído, el retinol o el ácido retinoico son útiles para evitar que las células muertas se acumulen en los poros y exfoliarlas. Acaba de numerarles los retinoides desde el más suave hasta el más fuerte. Y en este caso es muy importante saber qué tan sensible es tu piel para enunciar tu rutina facial con el que se ajuste mejor a tu tipo de piel. Y obviamente de forma progresiva, tanto en la cantidad como en la frecuencia que lo utilizamos a medida que aumente la tolerancia del producto en tu piel. Siempre aplica sus productos con tu rostro limpio y en la noche. Y si utilizas ácido salicílico o ácido retinoico, no olvides asociarlo a un hidratante. Ya que la piel puede resecarse por ambos activos y podría causar un efecto rebote en tu piel. Generando un aumento en la producción de sebo, así como el uso de protector solar diario en la mañana y durante el día en caso de que vas a exponerte al sol para evitar que tu piel se queme o se pigmente con mayor facilidad por la sensibilidad que estos productos pueden causar. Recuerda que esto no sucede de la noche a la mañana. Es muy importante ser constante para ver resultados y mantenerlos en el tiempo, que es lo que seguramente más deseas. En caso que estos productos no funcionen y si presentas una producción excesiva de sebo, es muy importante consultar con tu dermatólogo y descartar que no presentes una alteración hormonal. La más frecuente es los ovarios poliquísticos, así como el uso de esteroides, dispositivos intrauterinos para no quedar en embarazo o el uso de anticonceptivos inadecuados, entre otras causas. Debido a que pueden estimular las glándulas sebáceas y producir más sebo, haciendo que tu piel sea más grasa. La nutrición adecuada y balanceada también es muy importante para controlar el exceso de sebo, debido a que algunos alimentos como los altos en azúcar y los productos procesados pueden estimular la síntesis de sebo, haciendo que los filamentos sebáceos se noten más. Dentro de las cosas que no te recomiendo para tratar los filamentos sebáceos, ya que estas soluciones caseras pueden inflamar la piel y dejar cicatrices, y aunque muchas de estas opciones pueden ser muy comunes para ti, o inclusive ya puedes estar haciéndolo, no son para nada útiles. Como por ejemplo utilizar extractores de comedones, máquinas de succión electrónicas, ni las famosas mascarillas tipo peel off. Y tampoco estripes los filamentos sebáceos, debido a que igualmente se formarán de nuevo. Todos estos productos son inoficiosos, no solucionan la causa, y estarás gastando tu dinero en cosas que no solamente no resuelven la situación, sino que además pueden dañar tu piel. Si te gustó mi video, no olvides darle like y compártelo con alguien que lo pueda necesitar. No olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. Chao.